Inseguridad, confianza, conflicto, persistencia, resentimiento, perdón, rencor, amor, separación, restauración. Las circunstancias no determinan tu realidad. En cada momento difícil siempre hay una salida, la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia. Conócelo. Más que vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús. Por siempre te adoraré, por siempre te encantaré, por siempre te adoraré. ¿Alguien escuchó alguna vez el nombre Mefiboset de la Biblia? ¿Alguien escuchó? ¿Quién escuchó? Levanten por sus manos. Ah, bueno. Estaba conocido entonces Mefiboset. Y mirando y aprendiendo y estudiando sobre su vida, sobre lo glorioso que Dios hizo con este hombre, quité muchos principios muy lindos que fue muy oportuno para el culto esta mañana. Esta mañana hubo mucha gente nueva porque los que se bautizaron, invitaron, parientes y amigos. Vinieron gente realmente con muchos problemas. Gente que enterró seres amados esta semana. Gente que ya no tenía esperanza. Gente que se sentía inválida emocionalmente. Y me pareció muy oportuno ese mensaje. Y como quiero que la iglesia camine en un mismo espíritu, también cada noche predico lo mismo que en la mañana. Voy a hacer un poco un plagio ahora porque no sabía qué nombre ponerle a este a Predica. Y encontré una música de un hermano llamado Denny Barrios que se llama Mefiboset, el rey te llama. Y yo quisiera ponerle ese mismo título a esta Predica. Ahí los muchachos que están para registrarlo y después va a pasar en la tele. Mefiboset, el rey te llama. Y lo que vamos a hacer es estudiar un acontecimiento entre el rey David y este hombre, a quienes van a conocer, que es un paralelismo exacto de lo que es Cristo y los seres humanos caídos. Antes de contar esta historia, yo quisiera que para poder tener realmente una empatía y ponernos en el lugar de ellos, quiero que pienses en cómo te sentirías si esta historia es la de tu hijo o la de alguien que amás profundamente. Porque solamente así uno puede realmente compenetrarse en la historia y ver la misericordia de Dios. Uno de los relatos está en 2 Samuel 9, 1 al 13. Vamos a leer un poco el Antiguo Testamento. 2 Samuel 9, 1 al 13. Dice la palabra de Dios. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Bueno, el primer rey de Israel se llamaba Saúl. Saúl era un rey que por desobediencia Dios la abandonó, pero aún así Dios le permitió cumplir su periodo de 40 años de reinato. Este hombre envidiaba profundamente al rey David, al rey David en aquella época a un pastorcito, pero que Dios le escogió por tener un corazón igual al suyo. Y muere el rey Saúl y el hijo de Saúl, Jonathan, en una batalla. Pero Jonathan era el mejor amigo de David. Era un hermano a quien amaba profundamente. Entonces en ese contexto pasaron ya 20 años aproximadamente y dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? ¿Alguno de su descendiente? A quien haga yo misericordia por amor a Jonathan, porque él había hecho un pacto con Jonathan. Un pacto de que si él llegaba a ser rey, David, no se olvidaría del linaje de Jonathan. Era muy importante para el pueblo de Israel tener un linaje, tener hijos, descendientes, y que estos preserven tu nombre. Más todavía si era un rey. Y dice, y había un siervo en la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tu Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, ¿aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies? Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él preguntó, respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad daré contigo misericordia por amor de Jonathan, tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor comerá siempre en mi mesa. Y tenía Siba quince hijos y veinte siervos. Y respondió Siba el rey, conforme a todo lo que has mandado mi señor al rey, su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba era sierva de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre de las manos del rey y estaba lisiado de ambos pies. Bueno, Mefiboset era hijo de Jonathan, hijo de Saúl, Saúl primero rey de Israel, Jonathan el príncipe, el heredero. Pero por desobediencia del padre, Jonathan iba a perder el trono porque Dios dijo, escogeré un hombre mejor que Saúl. Y escogió a David, un pastorcito, quien nada daba nada por él, ni su padre lo tenía en cuenta. Porque cuando fue Samuel para ungir a un rey, le dijo a Isaí, a su padre, le dijo, uno de tus hijos será el rey. Tráeme a todos tus hijos. Y ahí fue, digamos, el primer mister, mister Olimpia, algo así, ¿verdad? Venían todos los gigantes, pero eran todos muy gigantes. Y cuando vio a Samuel al hijo mayor, dijo, he aquí el ungido de Jehová. Y Dios le reprende al profeta y le dice, no mires ni su hermosura, ni su tamaño, porque yo no miro lo que mira el hombre, porque Jehová mira el corazón. Porque el rey Samuel ya tenía un paradigma mental. Samuel, perdón, el profeta, escogió a Saúl. Y Saúl era un escogido de Dios en un primer momento. Cuando vio a Saúl, Saúl le dice que era el hombre más bello de Israel. Saúl era el mister Paraguay. No, israelí sería. Dice que de la cabeza, del hombro para arriba, le pasaba todo una cabeza. O sea, que el más alto después de él, Saúl le pasaba una cabeza, 20, 25, 30 centímetros. Ponele que alguien tenga un metro 95, un metro 90. O sea, que Saúl tenía dos metros diez, más o menos de estatura, era un gigante. Pero era un gigante bellísimo, tremendamente carismático. Pero al verle, Samuel, al hijo de Isaías el mayor, dijo, este es, porque también era un gigante. Era un hombre enorme, muy bello. Y el señor le reprende diciéndole, rompe tu paradigma porque voy a escoger a alguien. Y empieza a venir, bueno, este no, es perdón. Y el otro se desinfló y se fue. El siguiente, y se paró así el otro. Tampoco este, el siguiente, tampoco, el siguiente, tampoco. Decime Isaías, ¿no tenemos hijos? Y él se rascó la cabeza, dijo, no, no, no. Ah, claro, tengo uno, un chiquitito, está allá por el campo. Y dice, bravo, mándenlo, traer. Y viene David, que era un chico muy bello, también dice que era rubio, dejó azules. Pero no por eso era bello, sino que era bello el más luego. Porque acá tenemos muchos rubios, dejó azules que no son para nada lindos. No pasa por ahí el tema. Pero viene el chiquitito y al verle, el señor dice, este es, David. Y le escoge, pero desde ese momento Saúl, que aún vivía y reinaba, empezó a llenarse de envidia y de rabia contra ese joven pequeño. Porque dice que era muy valiente. Y en un momento él mató al Goliat y dice que las mujeres cantaban, cuando llegaban las carrozas cantaban, David mató a sus, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Y con esto le ponían por encima al rey y dice que su corazón se llenó de envidia. Entonces persiguió tenaz y groseramente a este joven durante trece años. Lo obligó a vivir escondido en el desierto. Dice que iban en la cueva de Adulán, era un lugar en el desierto donde iban todos los endeudados, entristecidos, amargados, deprimidos, divorciados. Desgraciados, se iban todos ahí. Porque de esos cuatrocientos Dios hizo los valientes de David, los más valientes de su ejército. Pero le metió trece años en el desierto en una prueba para que David tenga un carácter de rey formado y no vuelva a cometer los errores que cometió Saúl. Y Jonathan era un joven también que amaba profundamente a David como un amigo y era un joven limpio de corazón. Habían hecho un pacto. Y el pacto fue que no se olvide de sus hijos cuando él sea rey. Porque lo que se acostumbra en aquella época era que cuando un rey era destronado, por lo general el rey, su descendencia continuaba. Por ejemplo, el reinado ahí en Inglaterra tiene mil cien años, es la monarquía más antigua de todo el mundo actualmente, que sigue vigente, mil cien años. Pero cuando venía otro rey, otra casta, otra línea, otra familia, se acostumbraba a matar a todos los descendientes del rey para que el día de mañana no tengan competencia ni se levanten alguien en contra de ellos. Ese era el contexto. Jonathan tenía un hijo y que cuando, este hijo tenía cinco años, cinco añitos, cuando su padre y su abuelo murieron en la batalla de Gilboa, cuando la noticia de esta catástrofe llegó a la corte, su criada dice que la tomó y huyó, pero en su huida él cayó y quedó paralítico de por vida. Fíjense lo que dice una hojita antes en 2 Samuel 4.4. Cuenta ahí y registra. Dice, Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies, tenía cinco años de edad, cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán y su nodriza le tomó y huyó y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefi-Boset. Lógicamente la nodriza habrá pensado, el nuevo rey vendrá y matará a todos, inclusive a este niño, y en su desesperación alza al niño y corre. Y miren hermano, para haberse roto de esa manera y para haber quedado el resto de su vida así, tuvo que haber sido una caída muy fuerte, una ruptura muy traumática, algo tal vez difícil de volver a arreglar o reparar, porque él quedó el resto de su vida lisiado. Yo quiero que te pongas en lugar de un papá que su hijo de cinco años un día cae o se accidenta y tiene que ir a mirar a su pequeño lisiado de ambos pies de por vida y que este niño crezca de uno, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho años y vea a sus primitas, a sus compañeritos jugando fútbol, practicando natación, correteando y este niño sentado en una silla. Y que cuando tengan 13, 14 años y ese niño ya empiece a enamorarse, a gustarle a las chicas y vea que las chicas le tienen en un costadito nomás porque no es fácil casarse con alguien que tiene impedimentos físicos. Y después todo el building y todo ese tema en el colegio, en la escuela. Quiero meterle en la historia, mi hermano, para que podamos realmente entender lo que Dios nos quiere decir. No ha de ser fácil. Él vivió en una ciudad llamada Lodebar, pero cuando David supo de su paradero, lo trajo a Jerusalén y en recuerdo de su amistad con el padre del muchacho, le hizo miembro de la corte, como hemos leído, y también le devolvió las propiedades de Saúl y de Jonathan y les puso bajo administración a Siba, el anterior mayordomo del rey Saúl. Ahora, en esta historia podemos encontrar un paralelismo entre la vida del rey David con Jesús como un Cristo y la de Mefiboset con la raza humana sin Cristo, caída. Como toda persona que vive sin Dios y sin esperanza en el mundo, eso dice Efesios 2.12, y vivían sin Dios y sin esperanza en el mundo. Ese es un versículo que a mí me llama la atención porque en dos líneas te demuestra la peor miseria que una persona puede tener. Sin Dios y sin esperanza, la peor situación en el mundo, en el peor lugar. ¿Y por qué alguno dirá? ¿Qué se cree ese tipo para decir que es una desgracia no creer en Dios? Para mí es una bendición no creer en Dios, te dirá alguno. Pero yo siempre tomo las frases de gente famosa, gente pensante, gente que es referente, y yo vi, para los cristianos, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Cristo mismo, son nuestros referentes, Moisés, y para los ateos es Benton Russell, por ejemplo. Y él dijo, y yo estoy de acuerdo con él, él pensó 98 años y quitó esa conclusión, era mucho más inteligente que yo, pero yo así nombré un ratito y ya me di cuenta que tenía razón. Él dijo, a no ser que demos por hecho la existencia de algún Dios, la vida del hombre no tiene sentido. Y esa es la verdad. Si Dios no existe, voy yo acá, estamos pasando la hora nomás, estamos mirando secándose la pintura por la pared o chupando un clavo. Esa es la vida sin Dios. Alguna vez todos nos moriremos y todo se acabó. Opama, punto. Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierdes su alma? Nadie te garantiza nada en esta vida. Naciste mayoritariamente para llorar y ver llorar a otros y sufrir. Es un mundo difícil, es un mundo con guerra, rumores de guerra, enfermedad, aflicción, divorcio, destrucción, ingratitud, pobreza. Si vos miras de una manera real y crítica a la vida, la vida es muy, muy, muy dura. Sin Dios no hay esperanza. Lo dijo en el libro de Russell, capítulo 1, versículo 7. Si no hay Dios, nada tiene sentido. Y el peor lugar donde están así es en el mundo, en el sistema caído que hoy vivimos. Por eso digo que así se encuentra una persona sin Dios. Aunque no se dé cuenta. Porque hay gente que no se da cuenta. Hay gente que no se da cuenta. Yo conozco gente que está absolutamente en la ruina, moralmente, familiarmente, económicamente. Y vos te vas a ir a creer a hablar de Dios y te dices, no, pero yo estoy muy bien. Allá hay gente que me dice, yo estoy bien, te dice. Y está reventado. Yo como pastor, ya me he encontrado con cada persona que es impresionante cómo nos echa el rato a torcer por más difícil que sea su situación. Nos quiere reconocer. Entra en una negación. Pero aún así nos quita de qué cosa. De que su vida es un fracaso. No importa lo que vos creas que es. Hay muchos que se creen lindos, pero la realidad es que son feos. Feliz es el que se cree lindo, pero es feo, ¿verdad? Otro se cree rico, pero es pobre. Y se consuela, más o menos, cree que es rico. Como el loco que está frente al Congreso, y no me refiero a ningún senador ni diputado, por favor, no quiero ofender a nadie, sino a un señor que de verdad tiene un papel diario, se cree Napoleón, tapita de gaseosa golpeada aquí, tiene todo. Y el tipo te cuenta las grandes hazañas que su ejército hizo, pero es un pobre loco. O sea, que la realidad es esa. Podemos poner un montón de escudos psicológicos para poder decir, no, yo no estoy mal. Podés inventarte cualquier cosa, pero la realidad es que sin Dios no hay esperanza y el mundo no es un lugar pleno para poder vivir. Así está Mephíoset. En la parábola, por ejemplo, del buen samaritano que ustedes conocen, nos cuenta que un hombre baja de Jerusalén a Jericó. Y dice baja porque geográficamente, topográficamente, Jerusalén está en una altura, como por ejemplo Cacupé. Uno va a bajar de Cacupé a San Bernardino, me explico. Entonces, baja, era uno de los puntos más altos, más altos de Israel. Y dice baja de Jerusalén a Jericó, un hombre. Eso es un simbolismo. Jerusalén representa la presencia de Dios. Y Jericó, que está en el desierto y uno tiene que bajar de un lugar a otro para estar ahí, significa fragancia mundanal. Porque el mundo tiene un olor que, ah, mi época de oro, ¿verdad? Cuando yo era el terror de la discoteca, ¿verdad? Y te acordás. Y ahora tengo que ser un cristiano bendecido que tiene que manejar su familia con orden y tener una vida llena de virtud. Ah, qué difícil de ser cristiano. Claro, ser mundano es re fácil. Todo le sale bien, ¿verdad? Ese es el engaño en el que vivimos. Pero la fragancia del mundo huele de repente. Hay que admitir que a la carne le gusta el mundo y olemos el mundo y las luces, la vanagloria, la vida, etcétera, te quieren envolver. Pero dice que por el camino, como era normal, es atacado por ladrones que le despojaban y le golpeaban y lo dejaban medio muerto. Pasó un montón de gente que en teoría debería haberle ayudado. Nadie le ayudó. Hasta que pasó un samaritano que no tenía nada que ver, le agarra, cura su herida, le unge con aceite, le alza su caballo, él se baja. Todo un símbolo de Cristo, él se baja de su posición, nos suba la suya, nos sana la herida, nos pone el aceite del espíritu, nos lleva al mesón donde está el Dios Padre y ahí le dice cuídamele y si en algo más te va a cobrar, bueno, yo te pago la venida y dejó a cargo del Padre. O sea que todo un simbolismo de Cristo. Te lo resumí así en un minuto la parábola del buen samaritano. Esto es lo que pasa cuando bajamos a buscar refugio en el mundo, gente. Satanás, Satanás nos golpea, nos saquea, nos roba y nos deja medio muertos. En esa condición a veces muchos están. Nadie por lo general nos socorre como el personaje, esta es la parábola, solo Cristo que es representado por el buen samaritano. El lema del mundo es este, uno de los lemas. Uno, ustedes ya saben, el que muere con más juguetes gana es un lema del mundo. El otro lema del mundo es, y ustedes me van a terminar la frase, ríe y rirán contigo. Llora y llorará solo. Esa es la verdad. Ahorita alguien tiene plata, alguien asciende a un lugar de poder, se ve una persona de influencia y ya le llaman a los amigos de la escuela, del colegio, el vecino, aquel que cuando vos no te acordabas yo ya te asaba upa mi regazo te dice, ¿verdad? Y te llama el compañero que te dice al que hoy es senador o diputado, vos eras los líderes entre los perros, yo sabía que iba a llegar, ¿verdad? hasta que, hasta que, hasta que sale el poder o pierde su fortuna y ya nadie atiende al teléfono, ¿verdad? Así es el mundo. Yo no me olvido algo, una de las cosas que mi papá me marcó a mí en mi niñez, él era funcionario del Instituto de Previsión Social, se jubiló ahí toda su vida y cuando yo tenía ocho, nueve años, no me acuerdo por ahí, pero era un niño, porque es un recuerdo vago, pero me acuerdo de que él cada Navidad mandaba hacer canasta porque también éramos comerciantes, ¿verdad? Teníamos negocio, canasta, pero canasta con todo, con sidra, pan dulce, que esto que aquello y repartíamos, 20 por lo menos y repartíamos en un Peoyó 404 familiar y nos subíamos y me dijeron subiste mi hijo conmigo y yo me iba a su lado y él repartía en la casa del jefe, en una casa enorme, salía señor, director, aquí me acuerdo me acordé de usted y quería muchas gracias abuelo y le saludaba y todos los popes y después nos fuimos hacia Fernando San Lorenzo no sé dónde entramos en un lugar perdido en una casa humilde sale un hombre así y le dice abuelo, ¿qué tal? hola, ¿cómo te va? ¿qué haces por aquí? le dice no me olvidé de vos aquí te traigo una canata que esto hay gracias yo me acuerdo en mi baja memoria que se le humedeció en los ojos a ese hombre y yo en mi niñez percibiendo eso que ahí algo no cerraba cuando papá habló todo con él le dije papá ¿quién es ese señor? y me dijo mira mi hijo él era un capo en el IPS pero un capo era un tipo que al llegar todo el mundo se paraba en la oficina pero hoy y me acuerdo bien que dijo esto no es nada ni nadie y ya nadie se acuerda de él por eso es que le traje esta ahora porque nadie antes se formaba fila en su cumpleaños para pasarle la mano ahora yo le traigo una canasta porque así hay que ser mi hijo porque duele la ingratitud mira por 33 años después por ahí me estoy acordando de eso como marca nuestras en nuestro ejemplo ¿verdad? a nuestros a nuestros hijos y esa es la verdad de la vida ¿verdad? ya no es nada ni nadie ya no puede hacer ni un favor así es el mundo hermanos ¿y por qué digo esto? porque el mundo te dice no tenemos tiempo para sufrir con la que sufre andate al mazo de la trina un ratito y chao que si yo tengo mis propios dramas cada quien con su problema la vida es corta y hay que aprovechar cada momento siendo felices entiéndase divirtiéndonos porque los sociólogos dicen que antes la gente quería ser héroe hace 100 años ahora quieren ser poderoso a un niño ¿por qué quieren ser héroe poderoso? poderoso te va a decir vos le decías a las sociedades actuales antes queríamos ser felices hoy queremos tener placer todo es placer fíjate vos te vas a un restaurante y te dice le place algo más todo es placer fíjate esa palabra placer está en todo impregnado en todo lo que consumimos prácticamente ya la felicidad está resumida a momentos de placer el mundo es así en nuestro trajinar sin Dios en un mundo caído con gente caída no es de extrañar que seamos presa de mucho dolor frustración tristeza y traumas y es justamente eso es lo que quiero analizar con ustedes los traumas de Mefi Bocet primer lugar ¿qué es trauma? algunos dicen una discoteca pastor yo conozco no, 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 no no, no sí porque estamos de todo entonces para no pelar ya de entrada ¿verdad? trauma proviene de un concepto griego que significa fíjate que curioso herida herida dicen que el trauma emocional es literalmente como que vos te cortes algo en tu cuerpo te rompas un brazo y te quedes sin que el hueso se suelde o que con la herida abierta literalmente durante 20 30 años cosa que es imposible porque nuestro cuerpo se autodefiende pero nuestra mente no aunque se defiende también pero queda la herida se trata de una lesión física o emocional dice el diccionario generada por un agente externo miren que interesante el trauma es una herida física o emocional generada por un agente externo ¿sí o no? porque que más que menos si está dolido frustrado maltratado es porque alguien le decepcionó alguien le hizo algo malo sus padres no le dieron la importancia tenían que darle quedó traumado en su niñez justamente hace poco iba a ser prudente estaba contando una hermana que hay un chico que necesita una ayuda muy importante porque dice que tiene un montón de trauma y cuál es el trauma fíjense la bestialidad de algunas personas el niño es pequeño su papá era un adicto a la pornografía y ponía veía horas porno y su criatura al lado y el niño creció hermano un adulto le sacude la cabeza la pornografía un niño que ni entiende de 3, 4 años mira hasta los 5, 6 años ¿no te imaginas qué clase de hombre es el que hace eso? después me dicen que el ser humano no está caído el ser humano no por favor eso es una maldad no podemos entender cómo siendo tan racionales podamos hacer esa barbaridad evidentemente hay un problema profundo en el corazón del hombre ahora vamos a analizar el trauma físico de Mefiboset el trauma físico está vinculado con una avería que sufre el cuerpo el trauma físico sufrió por Mefiboset le impidió ejercer el cargo de guerrero de valiente en general todos los príncipes de Israel tenían que huir e ir a la guerra blandiendo su espada para defender al rey Mefiboset no podía imaginar la frustración al ver a todos sus hermanos que van y llevan armadura de batalla y él no puede hacerlo solo el trauma físico fue acompañado por un enemigo más el terrible dolor en tiempos de guerra escasean medicinas escasean atención profesional ellas estaban huyendo cae el niño qué lesión tuvo que haber tenido una fractura expuesta una fractura doble y me imagino que ahí no le dijo con cuidado esperar papito te iban a entablillar tomar este no le habrá alzado y las piernas iban colgando mientras ella kilómetros corría para salvar la vida del niño imagínense en un niño de 5 años tener esa experiencia el dolor que habrá acompañado y todo lo que le dije anteriormente imagínense si el hijo de alguien está lisiado y todos juegan fútbol y él tiene que estar mirando desde una gradería que todos salen es difícil hermano ni siquiera quiero profundizar porque yo sé que hay gente que está en esa situación y no quiero causarle dolor pero sé que todas estas cosas ya pasó en su mente es un trauma terrible vamos a hablar un poquitito más después de este trauma pero también quiero hablar del trauma familiar imaginémonos que alguien se acerca a la puerta de tu casa un día gritando imagínate esta escena tu papá murió tu abuelo murió tus primos murieron tus hermanos murieron están viniendo de David de la casa el nuevo rey que mató a tu abuelo que persiguió claro no fue así pero la gente se lo habrá dicho y que quiso matar y viene para vengarse la noticia tomó y huyó con el niño se imaginan eso esa escena se murió tu papá se murió tu abuelo y vienen a matarte y le alza una extraña y al salir de la casa se cae se rompe y le hace gritando todo el mundo veía la humareda al fondo allá seguramente venía el ejército y va corriendo con una extraña en un segundo pierde papá pierde mamá pierde abuelo pierde pariente pierde herencia pierde pierde sus piernas y con una extraña va a vivir en un lugar en una ciudad que después le voy a contar lo que era lo de Mar terrible la noticia llegó un nuevo trauma el dolor aún más fuerte en un instante un día cualquiera queda sin padre sin abuelo sin familia a mano una extraña sin herencia y encima se accidenta y queda sin su cuerpo sano todo esto a los 5 años de edad lógicamente a todas estas circunstancias tiene que venir otro trauma un trauma emocional o trauma psicológico que es un trauma psicológico es una emoción negativa y duradera que pone en riesgo el bienestar de la persona por ejemplo hay gente que no maneja porque se accidentó y quedó traumado hay gente que no tiene pareja porque en alguna edad su adolescencia alguien a quien me amaba le traicionó y se trauma queda una herida abierta y le impide seguir haciendo lo mismo dice que un trauma produce un desequilibrio al sistema mental del sujeto un desequilibrio y su existencia desde el punto de vista de las emociones se atrofia el trauma surge a causa de un miedo de gran intensidad terror o la falta de capacidad para controlar un peligro real o potencial por ejemplo es normal que alguien tenga miedo al fuego pero un traumado no puede encender un cerillo generalmente cuando uno recibe una noticia trágica desesperada y relaciona con un ser querido yo tenía un amigo joven hace muchos años no le veo más estaba viviendo en el extranjero que su hija de 5 años tenía unas mellizas y una de sus 5 años así se cayó jugando en el pase así pero él vio se corrió le alzó para llevar al doctor no sé qué cosa en el cerebro se le soltó muerte cerebral a la semana estaba donando su córnea su corazón su esto y yo fui más su amigo después de eso hace como 15 años atrás 17 años atrás y me acuerdo que cuando yo salía con él un lindo muchacho joven empezaba a pasar una sirena de algún así así hacía todo tenía que parar yo el auto y tranquilo tranquilo porque relacionaba esa noche en el cual a su hija le trasladaban de un hospital a otro yo me imagino si a eso le pasa a un hombre adulto que será un niño de 5 años un trauma emocional o psicológico es un hecho que genera un estrés desmedido que trasciende a las experiencias habituales del dolor físico y familiar que pasó en Mephiboset y que le ocasionó de seguro un profundo dolor emocional ¿por qué digo esto? por lo que él dijo de sí mismo en 2 Samuel 9, 8 cuando David le dice te restituyo todo él inclinándose dijo ¿quién es tu siervo? para que mires a un perro muerto como yo ¿qué más nos gusta a nosotros y a nuestros hijos nos digan ¿verdad que yo soy un campeón papi? y vos te llenas de Dios sí soy un campeón a mí me llena de emoción cuando mi pequeño está jugando y a veces distraído mirándome le entra el gol o lo que sea porque demasiado quiere ver que yo le vea y yo disfruto y le aliento y le una cosa tremenda así me gozo y le glorifico a Dios cuando le veo jugando ganando ni quiero pensar que mi hijo a quien amo tanto sufra tanto dolor en la vida que a los 26 años diga yo soy un perro y muerto yo me imagino Jonathan desde el cielo seguramente si es que podría ver todo lo que habrá pensado en 2 Samuel 9.8 dice perro muerto estudié y vi que una de las formas más degradantes que se le había de tratar a una persona en Israel era cuando alguien era llamado perro o cabeza de perro no sé por qué modismo pero decir de perro cabeza de perro era una ofensa de los más indignos ahora imagine hasta qué punto perdió su dignidad en que se llama a sí mismo perro muerto no solamente perro que ya era por sí muy ofensivo sino muerto ser llamado un perro muerto dio la idea de ser indigno miserable y sucio mira lo interesante 2 Samuel 16.9 cuando David estaba saliendo y huyendo de Jerusalén porque su hijo lo había traicionado y hizo un golpe de estado apareció ahí de la tanta de un un personaje que empezó a maldecir Simei a maldecir al rey de Israel David perdió el trono e iba huyendo y apareció un taxi y me decía te maldigo muérete así como tú hiciste también te están haciendo y escucha uno de los generales que iba con el rey exiliado y fíjense lo que le dice en el versículo 9 entonces Abisai hijo de Sarvia dijo al rey ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? ahí podemos ver que era una ofensa profunda de lo más baja pero una cosa que te digan otra cosa que vos digas yo soy eso al trauma físico familiar emocional le vamos a agregar algo muy común y muy natural el trauma social además de todos esos traumas citados recién encontramos a vecinos sin familia sin amigos sin herencia sin esperanza paralítico de ambos pies es llevado a un lugar llamado Lodebar ¿qué significa Lodebar? significa sin pasto en hebreo sin pasto Lodebar era una zona donde no podían vivir ovejas era una ciudad de exilio era una ciudad construida para los más despreciados tiene relación con un lugar de olvido infructífero seco un lugar donde los sueños y la esperanza mueren cuando yo prediqué esto en el buen pastor y otra vez en Tacumbú cuando yo dije este es Lodebar de muchos un lugar donde los sueños mueren no había un solo preso que no se puso a llorar nosotros tal vez como estamos libres y estamos con proyecto y trabajo no nos podemos dar cuenta de vivir en esa situación me fui a Oset vivía en un lugar marginal yo me acuerdo cuando fui una vez a un hospital público muy pobre a visitar un domingo con un grupo de jóvenes hace unos años y me acuerdo que estaba un señor sentado con una cara triste y su hijo ahí con cables un niño pequeñito con la panza grande las piernas muy delgadas y yo le dije en Guaraní le pregunté ¿qué le pasaba a su hijo? y me dijo está enfermo yo soy del interior de tal lugar hablaba Guaraní solamente y ya hace un mes no le doy a mi gente porque sea que cojame iba a ir a Chesitú porque él chacra tiene 12 hijos y le dije ¿y qué necesita? y pon medicamento diariamente me cuesta tanto y me dice los médicos me ayudan pero los médicos no le ayudan a todos casi acá y su sueldito no puede ayudar a todos a veces no ayuda en la fundación pero ahora yo no tengo ¿y cuánto es lo que es tu necesidad? le dije yo no le miento me dijo 8500 Guaraní ponle que hoy sea un 20.000 o un 15.000 Guaraní pero eso es demasiado poco le dije y él me dijo el más rico de mi pariente está allá en el Chaco y tiene una vaca yo primera vez que vengo a Asunción no sé hablar español no tengo a nadie y yo me puse en su lugar realmente imagínate vos estás en un lugar donde no le conoces a nadie no tenés nada y no tenés nada no tenés un vecino a quien pedirle a un amigo que más que menos aquí está mal económicamente alguno por lo menos le va a decir anda a comer en casa algún papá una mamá un primo un tío si estás enfermo se van a colaborar los parientes para poner un dinero para ayudarte si estás sin trabajo aunque seas secretario un amigo te va a bancar hasta que vos tengas algún otro laburo pero el que no tiene nada 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 ni siquiera cultura ni idioma en su propio país para arreglar nada yo pude entender ese domingo de tarde la desesperación realmente aquel que no tiene nada era un Lodebar clínica para él que más tenés que es la vida trabajar para comer para comer tu mandioquita de vez en cuando tu gallinita y trabajar como aquel como aquel obrero municipal del alcantarillado público de Chicago cuando le preguntaron que es tu vida él dijo mi vida es esto hoy cabé un pozo para ganar un dinero para comprar comida para comer recuperar mis fuerzas para mañana cavar otro pozo para ganar un dinero para comprar comida para recuperar mis fuerzas y para pasado mañana cavar otro pozo y esa es mi vida no hay proyecto de viajar no hay proyecto de estudiar no hay proyecto de tener algo más el día de mañana nada su única motivación es que voy a comer hoy vaya esta palabra para muchos que a lo mejor dirán está mal mi situación y salveslo usted y lo entiendo pero la Biblia dice que mientras tengamos sustento y abrigo estemos agradecidos al Señor y yo sé que acá todos tenemos mucho más que solamente sustento y abrigo un lugar de olvido era una ciudad diseñada para enfermos desamparados leprosos y ciegos los que iban a ese lugar eran olvidados por el resto de la sociedad era un lugar de marginación en medio de este contexto Mefiboset vivía desde hacía casi 20 años su mente se amoldó a ser rechazado miren una cosa es que alguien nació y vivió sin tener nunca nada otra cosa es alguien que nació y tenía un destino de victoria de éxito de gloria y después perdió todo duele más ¿sí o no? el que nunca tuvo dijo bueno nunca lo tuve pero el que ya gustó tocó palpó y cuando iba ahí se perdió todo y es mucho más difícil es mucho más difícil ese era Mefiboset era un hombre que había nacido para vivir tragedias a más no vivir si te descuidas no sé si eso se le podía llamar vida ser olvidado marginado es uno de los peores sentimientos que uno puede sentir socialmente ¿sí o no? rompiste con tu novia y le preguntaba a un muchacho ¿cierto que fulano estuvo hablando? sí y no preguntó por mí no se fue con un tipo una pinta al tipo y vos sabés que feliz ella ni se acordó nada nadie se acuerda de vos nadie se acuerda de vos muchos se han sentido así socialmente otros emocionalmente pero el Señor dice la Biblia no nos ha olvidado en Lucas 19 10 dice que el pastor va y busca la perdida dejando todas las demás ¿quién hace eso? ¿quién hace eso? piensen en este mundo ¿quién hace eso? muy pocos que se va al que ya no es nada ni nadie y le dice vengo a compartir tu cumpleaños te vengo a dejar una ofrendita vengo a alentarte que llegue el desamparado y alguien cruce todo el salón para darle un abrazo y decirle que gusto verte yo conté una vez la anécdota que yo leí en revistas selecciones que en la década de los 80 un por dios cero neoyorquino ganó la lotería de Nueva York ¿se imaginan? el tipo no sé cómo tenía un talón y ganó no sé qué 100 millones de dólares vinieron todos los periodistas de todas las cadenas y una mujer muy bella una periodista le pregunta todo viendo hondo por dios cero barbudo así y le pregunta ¿cómo se siente? y el por dios cero le dijo wow hace tantos años que nadie me pregunta eso es cierto ¿qué te importa cómo se siente un por dios cero? ¿qué le importa? esos son traumas gente la marginación social un chico me contó una vez esta anécdota pobre vivía en el bajo no tenía precisamente un aspecto muy lindo para el estándar de la sociedad porque la sociedad pues tiene esos estándares ¿verdad? si tenés tanto estatura tenés tal así el hombro que esto el porte la ropa entonces es churro pero por ahí no da nada y el tipo tiene que tratar de ser gracioso simpático de algún lado tiene que tratar de tener una gracia y se fue a una discoteca encima pobre y se fue a una discoteca con un championcito ese conga su vaquerito su remerita decía acá fulano está en 1998 un candidato que antes le regaló por ahí dice que pesca así que se le regala y el tipo dice vos sabes que cuando él me contó también me hizo llorar ahora ya me río pero la hora me hizo llorar dice que se puso una vereda y estaba ahí el guardia y le miraba y él y él le miraba allá a nadie le miraba a él nomás pero tampoco no era como para no mirarle y iba así él calladito y el guardia cuando llegó ahí le dice por favor le dice yo no hice nada yo no hice nada demasiado se quería ir yo no hice nada quería entrar ahí ahí miraba el cartel le dijo la casa se reserva el derecho a misión y permanencia vos no estás vestido para este lugar y me dijo el tipo me fui re mal la verdad que se subicó también un poquito en donde quería entrar ponerme con todo donde iba pero después me fui a una iglesia dijo el tipo si claro no te podés porque iba así en zapatillas en un lugar donde tenía que ir con saco espor y toda esa onda para ir a un deportivo yo me hubiese ido en otro lugar con los perros no sé pero el tipo quería quería de verdad te digo dice que se fue a la iglesia y cuando entró herido socialmente por la marginación que sufrió esto es una realidad entra y dice que el pastor predicó esto Jesús dijo el que viene a mí yo no le echo fuera dice que eso marcó su vida y hoy es nuestro querido hermano naranjito que es de tanta bendición porque él tuvo una historia difícil así es me fui a Oset tenía que encontrarse con Cristo me fui a Oset tenía que encontrarse con el único que le podía recibir tal como estaba a mí me toca mucho también otra historia que ocurrió y es verídica porque me contó mi hermana que ella se fue a un hogar de niños inválidos eran niños eran niños que tenían aspectos muy muy chocantes hidrocefalia etcétera y había un niño que tenía una mente brillante pero un cuerpo totalmente atrofiado pequeño y una cabeza desproporcionalmente grande a su cuerpo y estaba en una silla de ruedas y vivía en un hogar apartado y le dijo le dijo a mi hermana que su sueño era conocer un shopping porque tampoco le iba a quemar el shopping porque no es la culpa del shopping fue un guardia que hizo algo terrible dice que le llevó al shopping al niño esto fue hace como 8 años atrás y cuando llegó dice que un guardia ignorante porque jamás yo sé que eso va a ser en ningún lugar público le dijo usted no puede entrar pero de verdad tenía un aspecto muy fuerte porque era algo que era difícil no darte vuelta a mirar y dice le dijo pero usted está mal y vino el otro guardia con él no disculpe adelante perdón y no 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 el otro se enojó el niño se enojó empezó a llorar dijo no quiero no quiero y se fue y Café me contaba que 15 días después les iba a visitar en el hogar y él dice que con su sillita rueda contra la pared se deprimió el niño es dura la sociedad hay gente que es llamativa a su aspecto físico pero uno tiene que concentrarse a veces para no darse vuelta ni molestarle porque te imaginas lo que es a vos llegan a un lugar y todos te miran pues son lindo al otro porque Mefiboset sabía lo que eso significaba pero había alguien que era capaz de dejar 99 por buscar una yo no sé la situación de gente acá hay gente está endeudada entristecida divorciada amargada pobre marginados sin esperanza destrozados en su autoestima por decirlo de alguna manera pero yo te digo y esto va mucho más ya que una palabra romántica en tu espíritu te hablo Cristo te recibe tal cual como estás y no solamente te recibe sino que te reembolsa te restaura a Mefiboset le dio todo lo que era a su abuelo le devolvió su herencia hablemos un poco de los traumas espirituales Mefiboset heridas causadas en el alma de la vida de Mefiboset a él su situación lo esclavizó espiritualmente perdió su posición como príncipe todos los bienes de su familia convirtiéndose en un esclavo de su trauma es interesante ver que él ni siquiera tenía casa propia en lo de Bar vivía según hemos leído en la casa de un tal Makir hijo de Amiel que significa Makir vendido y tiene relación con estar atado o ser esclavo o alguien que no es dueño de sí mismo él estaba lisiado incapacitado de movilizarse destronado en una ciudad donde los sueños mueren en la casa de una persona que su nombre significa esclavo vendido atado hay gente que está así absolutamente impotente es más el hombre sin Dios está así sin posibilidad de ir al rey el rey en su soberanía tiene que ir a buscarlo y restaurarlo me fui a José tal vez no veía la providencia de Dios providencia de llegar a las series circunstancias que aunque no entendamos tiene un propósito Job dijo por ejemplo murieron sus hijos su esposa la maldijo se llenó de enfermedad perdió todo lo que tenía y dijo y en todo esto no halló Job despropósito alguno de parte de Dios significa que dijo algo habrá tiene que tener un sentido esto que estoy viviendo pero Mefiboset no no veía tal vez había olvidado a Dios o creía que Dios había olvidado de él tal vez estaba renegado contra Dios tal vez esto no podía recordar por culpa de esto la mayoría de las victorias que Dios le había conseguido a su padre Saúl y las promesas que le había hecho a su padre a Jonathan Mefiboset era espiritualmente un oprimido y se fue así a lo de Bar sin arrastrar ni siquiera un poco de fe algunos hombres de Dios en la Biblia habla y narra de que experimentaron importantes crisis y traumas en su vida yo quiero leer una del rey David el salmo 38 1 al 14 me parece tan tan poderoso lo que escribió voy a leer en una versión que se llama NTV nueva traducción viviente un vocabulario sencillo salmo 38 1 es puedes cotejar con tu Biblia pero escucha lo que dice de esta manera tan elocuente como a mi me tocaba cuando este hombre hablaba de esta manera dice David oh Señor no me reprendas en tu enojo ni me disciplines en tu ira tus flechas me han herido muy dentro y tus golpes me aplastan debido a tu enojo todo mi cuerpo está enfermo mi salud está arruinada a causa de mis pecados mi culpa me abruma es una carga demasiado pesada para soportar mis heridas se infectan y dan mal olor a causa de mis necios pecados me retuerzo atormentado por el dolor todo el día estoy lleno de profunda tristeza una fiebre galopante me quema por dentro y mi salud está arruinada estoy agotado y totalmente destrozado mis gemidos salen de un corazón angustiado Señor tú sabes lo que anhelo oyes todos mis suspiros mi corazón late aceleradamente se me acaban las fuerzas y estoy quedando ciego mis seres queridos y mis amigos no se me acercan por temor a mi enfermedad hasta mi propia familia se mantiene a distancia mientras tanto mis enemigos tienden trampas para matarme y los que desean mi mal hacen planes para arruinarme y se pasan el día maquinando su traición pero yo hago oídos sordos a sus amenazas me quedo callado ante ellos como quien no puede hablar opté ya por no oír nada y tampoco respondo pues a ti te espero oh Señor tú debes responder por mí oh Señor mi Dios esto no es un poema hermanos esto es algo escrito por un hombre desde lo más profundo de su miseria es un rey tal vez por eso David tenía la capacidad de tratar con tanta condescendencia al desamparado generalmente cuando en la iglesia viene alguien que perdió un hijo saben a quien les pongo como consejero algún hermano hermana que perdió un hijo una pareja preciosa no sé si estaba hoy aquí que se bautizó esta mañana su hija pequeña jugando jugando con una estrellita se incendia su ropa y después de dos meses mueren y vinieron destrozados a la iglesia yo la primera vez que les vi cuando les saludé yo solamente les dije que Dios les hable que les voy a decir esta mañana se bautizaron y me llama la atención que ellos se acercaron mucho al pastor Pepi están muy a gusto con ellos están en su grupo bareño y la otra vez me acordé así pensando en ellos de que el pastor Pepi perdió su hermana y sus tres sobrinas en el incendio de los años entonces podemos ver como es necesario también que nuestros dolores nuestras angustias les sirvan también a otros de consuelo y de esperanza porque si no nos vamos a morir todos en este mundo tan duro hermanos que más elocuente puede ser de la incertidumbre de la vida que lo que te acabo de contar es que el amigo que su hija jugando sana y linda se cae para que después de días esté siendo esté siendo utilizada para suplir necesidades de un montón de gente que difícil hermanos ahora con esto voy al final de mi de mi última línea de la de la prédica fíjense lo que dice el 9 3 de segunda samuel hay esperanza hay esperanza aunque no lo entendamos dice el 9 3 el rey dijo no ha quedado nadie de la casa de saúl a quien haga yo misericordia de dios él no iba a ser su misericordia él iba a ser la misericordia de dios significa que íbamos a aprender de la gracia inmerecida de dios en esa circunstancia mefiboset mutilado es traído al salón del trono según primera crónica 940 mefiboset se llamaba merit baal que significa combatiente contra baal era un hombre de un héroe valiente pero ahora cuando es traído al salón del trono del rey se llama mefiboset que significa miren repartidor de oprobio esparcidor de vergüenza tan bajo había caído mefiboset que posiblemente cambió su nombre por lo que él se sentía o para poder desorientar a sus enemigos y que no lo maten su miseria era interior y exterior mefiboset se postra con temblor delante del rey david y espera su sentencia de muerte porque creía tal vez que para eso lo llamó pero hace la experiencia y recibe una experiencia avasalladora de la gracia que haya de la palabra de Dios y dijo david mefiboset lo llama por su nombre si un rey te llamaba por tu nombre estrechaba un vínculo amistad contigo el señor dice en isaías 43 1 más ahora si dice el señor tu creador o jacob y el que te formó israel no temas porque yo te he redimido te he llamado por tu nombre mío eres tú Dios nos llama por nuestro nombre hay una música que yo cantaba de niño la barca conocen tú has venido a la orilla ¿verdad? y hay una parte que dice me has mirado y sonriendo dijiste mi nombre me toca profundamente esa canción sonriendo dijiste mi nombre claro pregúntenle al pastor Pepi cuando él estuvo en la cárcel él me decía que cada versículo del salmo que él leía no podía dejar de llorar porque desde esa trinchera uno puede entender la esperanza de Dios le dice otra palabra de Cristo no temas no temas la palabra que Jesús más usaba no temas yo no sé si es en qué versión es pero corre por ahí una versión de que hay 365 no temas en toda la Biblia y es simbólico porque es uno para cada día Jesús siempre decía a alguien no temas cuando estás postrado delante de un juez que puede matarte te das cuenta que realmente lo que mereces es lo que estás pasando posiblemente te llegan estas palabras de esperanza no temas y hallás gracia delante del Rey Él te restaura te pone sentada a su mesa te trae del lugar donde los sueños se pierden Él te mandó buscar te devuelve tu herencia y te da un lugar de autoridad eso es lo que Dios y Cristo y la palabra de Dios tienen la capacidad de hacer miren gente que yo conozco muchos mefiboset emocional y espirituales en este lugar y la diferencia entre aquel que creyó y aquel que se amargó es una sola decidió y tomó una decisión de acercarse a Cristo fíjense que los dos grandes traidores de la Biblia fueron Judas nadie le pone a su hijo nombre Judas no existe nadie se llama Juditas le va a matar al pobre no existe y es un nombre precioso es un sinónimo de Jesús es un nombre precioso es un símbolo precioso pero marcó para toda la vida ahora cuantos Pedro conocen pero como coquito hay Pedro Pedro aquí Pedro San Pedro 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 no era mejor que Judas ambos le traicionaron a Cristo Judas le vendió y Pedro dijo te juro y le maldigo a este tipo que no le conozco le juro y usted conoce la historia y dice que fue y lloró amargamente también Judas pero Judas no no volvió al maestro se colgó pero Pedro con humildad aceptó el amor y la gracia que nos cuesta aceptar yo no me merezco cierto pero tomalo y le restauró a uno le puso uno murió en lo más bajo el otro Dios le levantó en lo más alto como líder de la iglesia primitiva así que está en tus manos esta decisión esta mañana yo hice el desafío y dije cuántas personas se sienten identificados y pueden como un mefiboset pararse y venir aquí y postrársela ante Dios pasó una señora llame y así venga señora le dije otro aquí y al rato había por lo menos 15 o 20 personas entregando su vida a Cristo este es el desafío mis hermanos hoy es el día si te sentí un mefiboset si te sentí una persona desgraciada y merecedora de cualquier gracia y favor de Dios una persona tal vez renegada contra la vida enojada con Dios porque no mirá la provisión de Dios con este mensaje vos estás hoy aquí porque Dios te trajo y yo estoy predicando esto porque Dios puso en mí hacerlo no vaya a mirar esto como una casualidad no esto es Dios hablándote no te va a aparecer un ángel mi hermano no le vas a ver a Dios porque no puede nadie ver a Dios vas a tener que tomar una decisión de fe vas a decidir creer que si Dios existe Él tiene la capacidad de haber propiciado todo para que hoy esté aquí para que yo predique lo que predico para que vos escuches y para que venga vida a tu corazón y sin vergüenza porque no hay que tener vergüenza a Dios porque sé que hay muchos siempre yo digo la bendición mayor la lleva el primero porque después ya es más fácil cuando hay otros pero el primero siempre el punta lanza y siempre hago este llamado porque Jesús dijo no tengan vergüenza de mí porque si usted tiene vergüenza de mí yo tengo vergüenza de vos en el cielo la gente no tiene vergüenza para pecar porque va a tener vergüenza para decir yo necesito de Dios le puedo pedir a él aquel aquel que me cuente su historia y te van a contar historias terribles de cómo fue salteado lisiado maltratado despojado por Satanás no está solo y yo quisiera que si hay alguien en esa circunstancia yo quiero ahora que ya son menos cinco orar con ustedes y por ustedes mientras el pueblo el resto vamos a estar orando por esas personas yo quiero que pasen aquí esas personas adelante una canción mientras pasa la gente puedo oscurecer quiero que oremos todo porque van a pasar mucha gente aleluya glorifícala a Dios estar en la neblina de un gran dolor ve pasando sin vergüenza y pensar que no hay salida y empieza a hablarle a Cristo ora 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 a Dios pero hay una verdad que nunca me dejará desfallecer inseguridad confianza conflicto persistencia resentimiento perdón rencor amor separación restauración las circunstancias no determinan tu realidad en cada momento difícil siempre hay una salida la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia con un celo más que vencedores una iglesia viva en Cristo Jesús en Cristo Jesús